Buenas, voy a hacer ahora Capricornio Soltero. Vamos a hacer Capricornio Soltero. Me lo está pidiendo una persona que se llama Yari. Y dos o tres más. Vamos a ver Capricornio Soltero. Dice que estás luchando por quitarte a esa persona de la cabeza. Tienes mucha lucha para quitarte a esa persona de la cabeza. Vamos a ver Soltero Capricornio. Viene alguien para ti pero se demora todavía. Dice aquí que estás enamorado de alguien y bien enamorado. Se quiere luchar y quiere trabajar en eso y no has podido. Dice que te encuentras en la calle, que te encuentras sin cariño, sin amor, sin comprensión. Te encuentras muy mal. Posiblemente estás sin casa. También sale de que estás muy herido por algo que te hicieron. Estás muy dolido por algo que terminó. Estás sufriendo muchísimo. También vas a hacer un corte con el pasado. Vas a renacer. Vas a ser otra persona. Dice te vas a empoderar Capricornio. Vamos a ver. Dice que tienes varios propósitos y los vas a cumplir. Lo vas a cumplir. Dice viene una comunicación para ti. Dice la justicia divina te va a ayudar. Dice aquí viene una propuesta. Ya sea de casado, de novio, de trabajo. Viene la propuesta y está ahí. Dice también que papi. Que tienes muchos sueños e ilusiones todos en el aire. También dice que cuídate de una persona que tiene treinta y pico, cuarenta y pico de años, brujera, te puede hacer daño. Dice también va a haber una conversación en persona posible con alguien. Dice aquí que estás cansado, que te cansaste de la relación, porque había muchos engaños, muchas mentiras. Dice aquí que si tienes un juicio o si tienes algo de papeles, lo vas a ganar. Vamos a ver. Ajá. Dice tú viste un problema o lo vas a tener todavía o lo vas a tener. También dice vas a cerrar el ciclo. Dice cuidado con las personas que toman. También viene un giro de buena suerte para ti. Un giro de buena suerte y puede venir un ciclo abierto. Va a haber un ciclo abierto para ti. Para que esa persona entre a tu vida. Vamos a ver. Dice también que cogía muchos defectos a todo lo que tú hacías. Lo que tú hacías, nada, nada, nada estaba bien. Todo el mundo lo criticaba. Aunque tú lo hubieras hecho con el corazón. Dice también que tienes, vas a tener una manifestación en tu vida. Dice también que viene un nuevo inicio y viene con varias opciones. También dice que vienes con mucha luz y mucha alegría, mucha prosperidad. Oíste. Vamos a ver. Dice aquí que hay alguien, hay alguien que viene a darte amor. Mucho amor para ti. Cantidad. Lo menos que tú te imaginas. Dice también que hay una persona que vive lejos. Que tiene ganas de conocerte, de hablar contigo. Pero hace mucho tiempo no se ve. Ustedes son amigos hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que no se ve. Aquí sale también que vas a tener un nuevo inicio con mucha pasión. Podrías o que puedes, puedes quedar embarazada. Capricornio, ha habido mucha brujería en la vida de ustedes. Pero ustedes siguen enamorados, ¿oíste? Siguen enamorados con toda la brujería que han echado. Para que se fajen las familias. Para que te fajes con alguien. Te han echado cosas para las fajazones. Para que haya discordia. Para que se enojen. Dice, sales de ese pasado ya. Sales de ese pasado ya. Dice también que viene alguien con un amor verdaderísimo. Dice que lo que sientes es verdadero para ti. Dice también que va a haber abundancia. Y dice que hay muchos problemas. Que hay muchos problemas en lo que es la... La pareja contigo. O también puede ser de... También puede ser de... También puede ser de familiar, ¿hoy? Puede ser familiar también. Que hayas tenido problemas con la familia. Vamos a ver. Los solteros Capricornio. ¿Cómo están los solteros? Ve. Ve Capri. Vamos a ver. ¿Qué? Ajá. Dice aquí que tienen... Tienen un sufrimiento por dentro. Dice que estás amando a una persona. Sentimientos ocultos. No lo expresa. También dice que hay una toma de decisiones entre dos personas. Para hacer una familia feliz y completa. También sale a los sueños a tomar atención. Porque te van a decir algo. Oye. Dice que va a salir algo a la luz. Que tú no conoces también. Ajá. Dice también que vienen dos personas para ti. Son dos personas para ti, Leo. Leo no es. Capricornio. Ajá. Dice también que hay veces tú te piensas que todo el mundo quiere fajarse contigo. Que todo el mundo la quiere coger contigo. Aquí dice que sueltas esas cargas. Que tu vida va a coger un balance. Tu vida va a coger estabilidad. Sí. Tienes que hacer eso. Meditación para tu cerebro. Porque estás muy estresada. Muy estresada. Vas a salir victoriosa. Dice que algo se destruye. Dice también que hay acontecimientos y cambios para ti. Muy bueno. Vas a pasar algo muy importante en tu vida. Dice que alguien va a tener la oportunidad. Tiene que estar buscando la oportunidad para hablar contigo. Vaya. Vaya, papi. Ajá. Dice cuidado con los robos. Cuidado con los negocios. Mucho cuidado. Dice que alguien se fue de la relación. Claro, si son solteros. También te puedes ir de un trabajo también. Vamos a ver. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban. Le den a la manita y también dos veces a la campanita y compartan. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora con los casados? Vamos a ver los casados. Oye. Vamos a ver los casados. Oye. ¿Qué papi? Vamos a ver los casados. Vamos a ver los casados de Capricornio. ¿Cómo están los pasados de Capricornio? Los pasados de Capricornio. ¿Cómo están? Aquí dice que tiene mucha soledad, pero va a haber cambio. Le dejaron solo, pero va a haber cambios. Ya sea la familia, ya sea la pareja, pero en tu vida viene algo que va a cambiar totalmente tu vida. Viene un amor verdadero, un amor bello, mira. Viene para ti. Va a haber un cambio como el día a la noche. También dice que las personas te regañan, te reprenden por algo. También dice que tienes que darte cuenta. Darte cuenta de las cosas que te hacen. Que hay veces, hay veces tú te das cuenta, pero no quieres decir nada. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy familiar y quieres mucho a tu familia. Pero tu familia no es igual que tú. También sigue así. Dice que viene algo de espacio para ti. Pero, espéralo tranquilo o tranquila. Que vas a tener varias posibilidades que tú quieres y quieres esas posibilidades. También dice, vas a tener una nueva visión para las cosas. Y vas a llevar el control de tu vida. Dice también, vas a tener una transformación del día a la noche. Dice, tú te aíslas para llorar. Te aíslas para llorar. Dice que estás postergando y postergando algo que tienes que hacer. Pues acaba de hacerlo. Acaba de hacerlo. Porque contra mala corte es que más mala se pone la cosa. Así que ya, ven para aquí, para este lugar que es donde te pertenece. Y sale de todo eso ya. También sale que la mente la tienes muy, muy, muy cargada. Demasiado. Dice también que tienes apego a alguien. Dice también que tienes mucha represión. Tienes represión contra ti. Dice también que tienes apego al pasado. Y sueñas con una persona. También dice que tienes abundancia o vas a tener abundancia. Y si tú te proyectas, tienes proyecciones con una persona. Y tienes agotamiento también. Mucho agotamiento. ¿Por qué? Porque yo te digo que agotamiento es más mental que otra cosa. También dice que hay veces que tú te pones como un animalito. Un animalito indefenso. Pero. Te cansas de ser el animalito ese. Te cansa. Porque cuando te pones así, indefenso. Te quieren comer entonces. Lo que está alrededor. Dice que tú vas a renacer por algo que va a pasar. Dice oye tu voz interior. Que esa voz es la que te va a indicar a ti lo que tú tienes que hacer. ¿Oíste? Dice el valor tú lo tienes. Porque los capricornios tienen un valor que les sobra para todo. Dice calla, venga. No hables. No hables nada de lo que tú vas a hacer. Nada. ¿Por qué? Porque no se te va a dar. Nada se te va a dar. Tú callado o callada. Cuando ya tú tengas pájaro en mano, pues entonces habla. De lo contrario no. Calladito. Se ve más bonito. Dice que vas a tener armonía en tu vida. Dice también que vas a tener con la totalidad de confianza contigo mismo. Dice también que tienes una pena que te está matando. Dice también que tu conciencia la quieres tener limpia. Dice también que luchas contra cosas, contra recuerdos, contra cosas que te martirizan. También dice que tienes el éxito. El éxito viene. Viene porque viene. También te digo que tienes personas alrededor que no son ovejas, que son leones. Están, vaya, para ver lo que pueden coger. También dice que te mires hacia adentro. Oye. Qué papi. También dice que vas a estar a plenitud en todo. También dice que vidas pasadas tuyas. Están contigo. Dice que te dejes fluir. Déjate fluir para que todo te salga bien. Dice no te pongas tan rígido, que te veo rígido o rígida. También ponte suave. Dice que las personas que te rodean no son nada bueno o buena. Mira. Son serpientes venenosas. Oíste. Te quieren ver mal y destruido. Dice vas a experimentar algo. Bueno, experiméntalo. Aquí dice que estás vacío por dentro. Dice que tienes un estrés que te está acabando. Dice también ten confianza. Ten confianza en ti. Vamos a ver. Lo que no se hayan suscrito, que se suscriban, que le den like a la manita, a la campanita dos veces y compartan. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver las personas de más de 50 años de Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver los de más de 50 años de Capricornio. Cómo le va la vida. Dice que se recuerda mucho su pasado. Dice que su pasado lo tiene presente en todo momento. Vamos a ver cómo están los de más de 50 años de Capricornio. Vamos a ver. Cómo le va. Cómo le va. Los de más de 50 años. Vamos a ver. Aquí sale que estás enamorado. Dice aquí que tienes que elegir entre dos personas. También sale tu pasado. Regresa. Dice que hay una mujer mayor que es una víbora. ¿Ves? Que es de 50 y pico. O 60 y pico de años. Oye. Ajá. Dice aquí también que vienen buenas noticias. Viene un mensaje. Dice que o estás con una persona que tiene pareja o le vas a brindar a alguien una relación estable. Más de 50 años. Oye. Vamos a ver. Dice que alguien está lejos de ti o tú estás lejos de alguien que necesitas ver o que tienes muchos deseos de ver. También. Dice que dejes la bebida. Que la bebida no te da nada. Dice piensas mucho en una persona. También dice abundancia. Viene abundancia. También viene un nuevo comienzo para ti. Un nuevo comienzo con embarazo. Las dos cosas. También dice que sale la tipa esa que es malísima. Que te está echando brujo. Que te está echando de todo lo que esté a su alcance. Dice que salgas. Que salgas. Que estás anclada o anclado en el pasado. Dice que no te va a dar nada eso. También dice que estás muy triste. Estás muy triste. Te consume la tristeza también. Dice que tu vida está en un desbalance. Tu vida necesita que esté ya en un balance total. Dice que no duermes por las noches. Dice también que tienes apego. Apego a alguien. Dice que estás muy deprimido o deprimida. Dice también que estás como en un encierro. Como en una cárcel. También dice que záfate de ahí. Desátate y sale. Y sale. Libérate. Libérate de ese encierro. De esa amarradera. Que estás amarrado. Dice también que vas a tener éxito total. En algo que vas a hacer. Vamos a verlos. De más de 50 años Capricornio. Capricornio de más de 50 años. Ten cuidado con las traiciones Capricornio. Mucho cuidado. Que te veo que va a haber traición y de la buena. Te van a traicionar. Oíste va a haber engaños y mentiras. No hagas negocio con nadie porque te van a coger el dinero. También dice que van a tener una comunicación contigo. Van a hablar contigo. Van a hablar contigo. Dice también. Que va a haber un nuevo comienzo de amor. O el amor ese va a ser verdadero. Un amor de sentimientos verdaderos. También sale que vas a trasladarte de casa. Vas a trasladarte de casa. O vas a hacer un viaje. Algo así. También dice que va a ganar mucho dinero. O te vas a ganar la lotería. Algo va a pasar. Dice también que tú estás mirando a alguien. Pero alguien no te mira a ti. También dice que vas a pedir disculpas y también vas a querer hacer otra relación estable. Dice va a venir abundancia. Va a venir buenas noticias. Dice que estás luchando, luchando, trabajando en todo aquello que no puedes olvidar. En una relación que no puedes olvidar. Que te tiene presente ahí. Que te robó tu corazón completo. También sale que tienes un nuevo inicio. Vas a tener una manifestación en tu vida. Dice vas a tener un nuevo inicio con varias opciones. Vamos a ver. Voy a hacer los capricornios en general. Vamos a ver qué es lo que hace. Qué pasa en capricornio general. Vamos a ver. Capricornio general. Capricornio general. Qué pasa con los capricornios general. Bueno, capricornio. Aquí sale que te vas de una relación. Te vas de una relación. O estás también con una persona que tenga pareja. Y te vas a ir de tu relación para estar con ella o con él. Así sale. Dice que te vas de la relación. Pero sale después. Que estás con una pareja que tiene una relación. Vamos a ver qué sale. Para. General. Dice también que tienes mucha carga encima. Quítate las cargas emocionales de familia, de trabajo, de todo. Quítatela de arriba. Capricornio. Para que seas más feliz. También sale que vas a tener o ya tienes una familia muy estable y muy estable. Ya sea en el dinero, en lo que sea. Dice también que tienes deseo de ver a una persona que hace mucho tiempo que no ves. Hace años que no ves a esa persona. Dice piensas mucho en esa persona. Dice también que tengas cuidado con los robos porque te pueden robar. Hacer un negocio con una persona que te puede robar el dinero también. Oye. Ajá. Dice también que alguien, alguien se va a enamorar de ti o tú te vas a enamorar de alguien. Eso va a ser como un pacata. ¿Cómo se llama eso? Un cupido. También sale que alguien te va a proponer amor. Así mismo. Alguien te va a proponer amor. Dice que hay capricornios que han llorado muchos. Mucho, mucho. También sale que hay mucha intranquilidad. Dice no le hagas caso a tus amigos. Hale caso a tu corazón. También dice que tienes miedo de volver a enamorar. Te estás protegiendo tu corazón para no caer otra vez en la trampa del amor. Dice también que tienes apego a alguien, a una persona, a un carro o algo. Dice que estás como arrepentido de haber hecho algo. A una persona. Tienes la ventación de eso. Dice tu vida está en un desbalance. Dice también que luchas para olvidar a una persona, pero no la logras olvidar. Así de fácil. No la logras olvidar. Pero vamos a ver, en general, cómo está su salud. Los capricornios. Aquí dice que te cuides tu corazón. ¿Oíste? Que te cuides tu corazón, que tienes tu corazón muy herido. Demasiado herido. Dice también que estás pensando algo o estás en cama ya. O estás enfermo. Cuando estás pensando algo que quieres hacer. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver. Dice que vas a empezar una nueva relación o vas a empezar tu relación de nuevo. También dice que alguien te va a pedir disculpas o tú vas a pedirle disculpas a alguien. Y vas a querer volver con esa persona. También dice que vas a dar un viaje o te vas a trasladar de casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye. Oye. ¿Qué, mi vida? Aquí dice también que algo viene muy rápido para tu vida. Dice también que ha habido algo que se destruyó también. Dice que va a haber cambios para ti y cosas muy importantes que van a pasar en tu vida. Dice que viene un éxito para ti. Más rápido de lo que tú te imaginas. Viene muy rápido. Dice también que estás cansado o cansada de la relación. También dice que vas a tener una conversación con una persona. Dice también que vas a abrir un ciclo para acelerar otro. Dice también que viene un nuevo comienzo de amor. Un nuevo comienzo de amor. Vamos a ver. Un nuevo comienzo de amor. Un nuevo comienzo de amor. Un nuevo comienzo de amor. Dice que vayas al médico. Deja al médico hoy. Un nuevo comienzo de amor. Vamos a ver un momentico el trabajo y la economía. Cómo va a ser la economía. Vamos a ver cómo tiene el trabajo los capricornios. Cómo están en el trabajo. Dice posiblemente consiga trabajo con una persona que ya conoces hace tiempo. Dice también que te va a hacer una propuesta de trabajo. ¿Qué te parece? Oye. Que mi vida no grites. Te van a hacer una propuesta de trabajo. Así mismo. Dice que aquí te trataban mal en el trabajo que tú estabas. Vamos a ver capricornio en el trabajo. Dice que te va a venir una sorpresa. Y va a venir abundancia. Va a ser un cambio total. Muy buena que salió en el trabajo. Vamos a ver. En la economía. En el trabajo ya tienes la propuesta de trabajo. Tienes que salir a buscarla también porque ya no viene a la casa. Economía para Capricornio. Oye. Ajá. Dice que van a tener una comunicación contigo. Vamos a ver para qué. ¿Qué van a hablar en esta comunicación? La economía de los Capricornios. Oye. Sí. Economía del Capricornio. ¿Qué? Bien. Perfecto. Va a venir perfecto la economía. O te van a subir el sueldo. O vas a encontrar un trabajo. Vas a tener un nuevo comienzo. Te van a pedir disculpas. Yo creo por algo que te hicieron en el trabajo. Vamos a ver acá. Los ángeles del amor. ¿Qué dicen de los casados? Capricornio casado. Capricornio casado. Capricornio casado. Oye. Bien, mira. Dice, abren de corazón a corazón. Discutan honestamente sus sentimientos entre ustedes. Aquí dice ahora los ex. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con los ex de Capricornio? Asuntos familiares. La. Tu vida amorosa se beneficia a perdonar a tus padres. Vamos a ver ahora. Los choteros. Los ex y los trigo. Confiar en esta situación es pidiendo que tengas fe. Los demás de 50 casados. Los demás de 50 Capricornio. Tu dependencia. Dice que tienes adicciones. Dice también reconciliación. Alguien está en tu pasado. Estás regresando a tu vida. Los casados. Como parece que no los hice. Llegan a conocerse el uno al otro. A medida que se revelan el uno al otro. El vínculo será que se profundiza más. Petitos para todos. Hasta la semana que viene.